Ayer en el mediodía también lo adelantábamos, Federico Salazar justamente nos contaba sobre esta medida de fuerza que quieren llevar adelante propietarios de taxis. Claro, contra el transporte ilegal, dice que son cientos los vehículos truchos que circulan por el Gran Mendoza y también por el resto de la provincia, por eso los empresarios de taxis están cansados y le piden una respuesta al gobierno para frenarlo. Esta marcha será mañana jueves de 9 a 12 horas. Vamos a escuchar directamente al empresario de taxis, Juan Tur, que describía y daba detalles de lo que será la movilización en el día de mañana. Están convocados todos los taxis y remises de Gran Mendoza en protesta por la lucha contra la ilegalidad de los truchos. Esto nos afecta de manera directa, o sea, del año pasado que esto ha proliferado de manera notable. En junio del año pasado hicimos un estudio donde habían 2.500 truchos en la provincia. Creemos que ahora, no sé, se ha doblado la cifra, seguramente. ¿Esto puede llegar a ser por la crisis? Seguramente, seguramente. Toda aquella persona que se queda sin trabajo, lamentablemente, por la crisis que hay, y bueno, lo que tiene más a mano es el autito, de echar a mano del autito y se pone a trabajar de manera clandestina. Los ilegales no pagan impuestos, aparte no es seguro. Esto afecta a muchas cosas, ¿no es cierto? También el tema de seguridad en la gente misma que es transportada de esta manera. El gobierno está más centrado en una lucha personal que tiene contra el taxi, que todavía no sabemos por dónde viene, porque realmente están enfocados en nosotros, en destruir la actividad. Lamentablemente no vamos a poder prestar el servicio, como lo hacemos los 365 días del año, las 24 horas, porque, bueno, tenemos que manifestarnos. Nuestro modo de manifestarnos son los vehículos. Así que el día jueves 11, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, no va a haber servicio de taxi y remis en la ciudad de Mendoza. Y hay más información para compartir sobre este paro de taxistas aquí en la provincia de Mendoza, de 9 a 12, con estos números y estos datos. Bueno, vamos a compartir una plaquita de esta lucha que vienen teniendo ya todos los propietarios de taxi contra los taxis, remises, servicios turísticos, escolares y contratados generales, pero que son clandestinos. Vehículos multados y secuestrados hasta marzo de este año, 2019. Por ejemplo, en el año 2016, 101 vehículos fueron multados en esta provincia. En el 2017, 192. Miren cómo creció en el año 2018, 246 unidades multadas porque circulan en forma ilegal. Y en este año 2019, en lo que va, 32 vehículos. El total, 571 vehículos clandestinos. Estos son los números que dan a conocer desde el gobierno provincial con respecto a esta clandestinidad de vehículos. Taxis, remises, servicios turísticos, escolares también y contratados en general, que no pagan lo que tienen que pagar y que circulan de manera no autorizada por nuestras rutas y caminos.